No esperas por él, por él, por él, R-A-T-A y el Durango No esperas por él, no te mereces, no te mereces, tú lo sabes Baby, no, no llores más, no esperes por él, se ve que no te quiere No te dejes llevar, mándalo a volar, porque él no te merece Mándalo a volar, bebé, no lo sigas esperando, mientras tú la estás buscando Él a ti te está engañando, ya todo el mundo sabe que él de ti se está burlando No puedo creer que aún lo sigas perdonando ¿Hasta cuándo vas a seguir sufriendo esa condena? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo esa novela? No es cuándo por fin vas a romper esa cadena No quiero que llores porque no vale la pena No, no llores más, no esperes por él, se ve que no te quiere No te dejes llevar, mándalo a volar, porque él no te merece No te dejes llevar, mándalo a volar, porque él no te merece No te dejes que siga cayendo en su falsa promesa Si él no te cumplió porque a ella no le interesa Si tú lo notas frío cada vez que lo besas No te impresiones, ese loco te abandona y no regresa En ese momento sentirás el sufrimiento Y entenderás que tuve la razón todo este tiempo No, no llores más, no esperes por él, se ve que no te quiere No te dejes llevar, mándalo a volar, porque él no te merece No te merece bebé, tú sigas esperándolo Ese tipo no es de fiel, vente conmigo mami Tú y yo, conmigo beba Pa' tratarte como se te merece Ven conmigo amor, lo sabe bebé No, no llores más, no esperes por él, se ve que no te quiere No te dejes llevar, mándalo a volar, porque él no te merece No esperas por él, por él, por él, por él, por él, por él R-A-T-A Y el Durango R-A-T-A 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 R-A-T-A